Hola amigos de Illinois Latino, estamos aquí en nuestro nuevo nightclub, el Black Hole, ubicado en la 26 y Albany. Mi nombre es Magdalena, estamos aquí con el grupo... ¡Tormenta 2000! Ok, vamos acá con el señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alfonso Velázquez, del grupo Tormenta 2000, cantante, primera voz, tenemos aproximadamente 10 años con el grupo, ¿verdad? Vamos a presentar a los demás muchachos y vienen las demás preguntas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jesús Velázquez y soy el banderista del grupo Tormenta 2000. Mi nombre es Ebaristo Rebolledo y soy trombonista del grupo Tormenta 2000. Soy Federico Lemus y toco la tromba. Ok, ¿y cuál es el suyo? Mi nombre es Daisy Velázquez y toco las percusiones. Yo soy Ángel Velázquez y yo toco la tuba del grupo Tormenta 2000. ¿Qué tal? Me llamo José Velázquez, yo soy el que les enseña aquí a estos muchachos, yo soy segunda voz y el tecladista del grupo. El maestro, ¿no? Por lo visto. Mi nombre es Oscar Velázquez y toco la tomora. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? Aproximadamente tenemos 10 años. Esos muchachitos empezaron cuando apenas estaban bien chicos. Aparentemente yo inicié el grupo, ¿verdad? Pero pues con la ayuda de mi hijo que les ha tenido el talento para enseñarle a todos los muchachitos. Pues doy gracias a Dios y esperamos que sigan adelante y nos sigan apoyando el bello público de todo el mundo. ¿Qué tipo de música tocan? Nosotros tocamos música calentana, para cualquier evento estamos bien puestos. ¿Y por qué calentana? Porque procedemos de tierra caliente, nosotros somos guerrerenses y pues de allá procedemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!